¿Qué es el matrimonio y cuál es su propósito? El matrimonio es una alianza entre un hombre, una mujer y Dios. Es un pacto indisoluble para toda la vida, así Dios lo estableció. Así que no hay forma de fracasar, excepto que tú lo saques a Dios de tu matrimonio. Y el propósito del matrimonio era cabalmente poder fusionar la capacidad del hombre intelectualmente, emocionalmente, físicamente, económicamente y potenciar al hombre y potenciar a la mujer. Ese es el propósito del matrimonio. Por lo tanto, desde el momento que tú te casas, deberías ser una mejor mujer, una mujer más feliz, más fuerte, más estable, más segura, más inteligente, más próspera. Deberías ser un hombre más feliz, más respetado, más amado, más seguro. Debería crecer tu influencia. Los dos deberían tener la capacidad de empoderarse y ser mejores personas. El problema está cuando sacamos a Jesús del matrimonio y la ceremonia queda simplemente en un cumplido. Entonces empezamos a hacer del matrimonio un ring, un cuadrilátero. Y estamos acusándonos, condenándonos, hiriéndonos, lastimándonos, humillándonos, hiriéndonos. Y cuando tú acuerdas, ese hombre, esa mujer que tendría que estar mucho mejor desde el momento que se casó, ¿Ahora es una persona amargada, resentida, temerosa, insatisfecha, brojeada emocionalmente, sexualmente? ¿Le da lo mismo divorciarse que seguir juntos? ¿Qué pasó? Hiciste del matrimonio una experiencia desastrosa para humillar a esa persona a la que le prometiste amor para toda la vida. Eso no es matrimonio, vuelve a la esencia del matrimonio, arrepiéntete, cambia de actitud, pídele perdón a Dios y dile Señor, quiero a partir de hoy día con tu ayuda empezar a influenciar en mi cónyuge. Quiero potenciarla, quiero empoderarla, quiero hacerla feliz, quiero ayudarla a crecer. Quiero que esa mujer a mi lado o ese hombre desarrolle todas sus cualidades, potencial, capacidades. Y yo me voy a encargar de ayudar a que esa persona salga adelante. Si tú preguntas en este momento a tu cónyuge, eres más feliz que el día que te casaste, eres más fuerte, más segura, más inteligente, más especial, más importante, te sientes cada vez más competente. Si esa persona te dice que no pide perdón, todavía estás a tiempo, tú puedes salvar tu matrimonio en este mismo instante después de escuchar esta reflexión. Creo que cuando hay un poco de humildad y una orientación tan objetiva y precisa como la que te he dado, todo puede cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!